Buenas noches, recientemente a través de un video compartido en su cuenta oficial de Facebook, el servicio de streaming Netflix mostró las series y temporadas que serían retiradas a partir del 1 de julio de este año. El video dura alrededor de 30 segundos y se titula Hay series que se van, hay series que se quedan. Por ello, Netflix invitó a sus clientes a realizar lo que ellos llaman un último gran maratón. Este anuncio desactó a muchas críticas en las redes sociales y muchos comentarios en nuestra página de Facebook y en el grupo que tenemos. Son 8 las series que la plataforma retirará, incluyendo How I Met Your Mother, las primeras 4 temporadas de American Horror Story, todas las de Glee, las primeras 4 de Prison Break, la serie 24 de la temporada 1 a la 8, todas las de Zone of Anarchy y Modern Family de la 1 a la 6. Se dice que todas estas series son de Fox y que ese es el motivo por el que las quitan, pero aquí yo les voy a decir los motivos por lo que esto puede estar pasando. Muchos usuarios se preguntan por qué retiran del catálogo series y películas. La mayoría de las licencias de las series y películas pueden vencer si no las renuevan, por lo que cuando algo va a expirar aparece una advertencia en la página o en la aplicación. Pero a veces, si pueden renovar esa licencia, quitan el aviso y se conserva el material, siendo todo una falsa alarma. Pero cuando de plano no pueden renovarla o no quieren, la quitan. Si bien Netflix hace un gran esfuerzo por obtener la licencia de las series completas, tanto para los episodios de una serie como para las películas, los derechos de cada título en particular son independientes y no siempre están disponibles para que Netflix obtenga la licencia de todos al mismo tiempo. Hay varias especulaciones que dicen que todo es por culpa de Fox Play, una plataforma de streaming donde puedes mirar series, películas, deportes en vivo, documentales y mucho más, y que este material que quitan de Netflix es de Fox y esta aplicación quiere ganarse cierta exclusividad, algo parecido a lo que pasó con el servicio de streaming mexicano similar a Netflix llamado Blim, que quitó series de Televisa de Netflix. Otras opiniones dicen que es una manera de que Netflix sepa cuáles series deben ser renovadas, es decir, con esta alerta, las series que más vean son las que decidirán renovar y las menos vistas las quitarán de su catálogo y es por eso que nos invitan a hacer un último maratón para poder chocarnos. ¿Tú por qué crees que sea? ¿Cancelarías tu suscripción de Netflix por la salida de estas series? Déjamelo saber en los comentarios. Dale like al vídeo si te gustó. Ya sé que la noticia no es muy reciente, pero quería hablarles un poco sobre por qué Netflix hace esto y cómo es que se maneja esto de quitar series y películas. Te invito a suscribirte por si es la primera vez que estás en el canal o si no lo has hecho aún. Subimos contenido constantemente sobre la serie que tanto nos gusta. Te ha hablado el pelón, somos Howie Metrum de Latinoamérica y nos vemos en la próxima.